La esposa de mi compa ya no la quiero botar Porque esa cinturita tengo ganas de agarrar La esposa de mi compa ya no la quiero ni ver Porque ese cuerpecito yo me lo quiero comer Se sienta a mi lado y lo empiezo a agarrar Todita la confianza para sacarla a bailar Comiendo sabrosito se le empieza a parar Porque mi corazón, porque mi corazón Un infarto puede dar Ay, ay, ay Si no es el rey me da compadre Es la compadre que no me enseñas Ay, 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 ay Se me va a parar Ay, 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 ay Siento se me va a parar Ay, 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 ay Se me va a parar Pues mi corazoncito un infarto puede dar Ay, 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 ay Siento se me va a parar Ay, 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 ay Se me va a parar Ay, 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 ay Siento se me va a parar Pues mi corazoncito un infarto puede dar Se sienta a mi lado y le empiezo a agarrar Todita la corriza para sacarla a bailar Moviendo sabrosito se me empieza a parar Porque mi corazón, porque mi corazón un infarto puede dar Ay, 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 se me va a parar Ay, 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 si tú se me va a parar Ay, 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 se me va a parar Pues mi corazón siento un infarto puede dar Ay, 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 se me va a parar Ay, 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 si tú se me va a parar Ay, 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 se me va a parar Pues mi corazón siento un infarto puede dar Ay, ay, ay ¡Gracias! ¡Gracias!